Música Mi familia no tiene nada absolutamente, nada que ver, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis hermanas, nadie Lloraba como un bebé Por eso estoy dando la cara aquí por ellos, porque ellos no tienen nada que ver Arrepentido de lo que hizo, Eric Flores de 30 años sintió los fríos grilletes Fue capturado por agarrar a golpes a un gestor de tráfico en la zona del Salvador del Mundo Lo bravito se le bajó y cuando desfiló por la delegación de San Salvador para ser presentado fue un mar de llanto Yo soy el muchacho que cometí esas cosas, mi familia no tiene nada que ver, mi familia no tiene nada absolutamente, nada que ver Los errores se cometen y los errores uno aprende, y la verdad que de este error aprende uno Y como dice el señor comisionado, de estos errores tengo que empezar a respetar a los gestores y pedirle disculpas Estamos dispuestos a reaccionar de esta manera en contra de cualquier persona que actúe de forma violenta o atenta contra la integridad de otras personas Otro caso que salió a la luz fue el de un microbusero discutiendo con un empleado del Fobial Esto sucedió frente a Ciudad Real, en San Sebastián Salitrillo El conductor a fuerza quería pasar en un lugar donde estaban trabajando y quitó el separador Por bravito al motorista le decomisaron el permiso y carné de motorista Vea este otro video que circula en redes de este motociclista Quien para evadir el tráfico del Boulevard Venezuela se sube a la pasarela Sin importarle que podía atropellar a algún peatón Las autoridades investigan el hecho Kenny Monzón, Código 21